De la madre Colombia, la madre de todas las jufias, chamaquitos 3, 4, sequito. Almoloya de César Juárez. Llegaron los inviertos del barrio. Cicero y Alex Andy. Tercos locos, malditos niños pobres. Ciprico Manosma. Chicas asmanias. La nena Rafa, bailarina blues. Angelitos pequeños, tú. Navas, Dani, Tabito, Javi. Alexis, Ulises, Edgar. Una Yes, otra vez. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La cumbia qué? La cumbia sambuesana. ¿Cómo se baila? La que baila con ganas. Llegó su hermano gallegos y familia. La que baila con ganas. Saludos sonidos gemelitos. Al moloya de César Juárez. Chicos con alimón. Pícono. De regreso el bomber. Niño en el corazón de Ángel. Tambores y más tambores. Muévete, muévete, negra. Angelita Sestara, Anita Cali Rossi. Aris, Van Dasma. La chaparrita mire, tóxica. Niño llamado Lucky Jimmy. Lucky está en el medio de bailar y seciado. Navana de Neyambera. Siete cumbia con bichona fiera. Niños tres diez. Sandy y Uris. Zandán borracho por Everest y Aguancas. El ruido de Mequerétaro. Inacio Hernández, Fío Lalo, Bambi Manía. El Junior de Silvania. La cumbia qué? La cumbia sambuesana. Gusto y Bonavá, ciudad de Nueva York. BBM Querétaro. Niño canchaba club a mi manía. Llegaron los navas, Tavito. Desde Toluca, Stagg, Anahí. Chicos recreativos. El Guayaco. Desde la ciudad de los satélites. Nena Rafa, Cami y Valerio. Dígana permanece, Guacanes. La manda gigante. Chicos patria, Cuernavaca, Morelos. Áirelo. El Greña, Stepin Locos. Chomago, Luquizara. Tarsana, Kibo, Flux, Axalapa. Almas Locas. Producción, Energía. Son y Locos. Los chicos madria, Cuernavacas. Brother Mirana, Creisy. Nazana, MK07. Megabatos de Escoco. Tierra de Cumbia. Se baila brincando y jalando. Morritas aquí, Pequeña Panama. La hermosa Are Freddy. La que baila con ganas. Invernarios. Pues mucho cofis. La que baila con ganas. Diablo Manía. Interacción solidera. Pero que vamos. Super de Guayambera. El Tromo. Oh. Cuyo Barrio, Panamá, New York. Chelo y Gora. Chicos, antes de Toluca. Hermosa, Trasiola. Bonifiebre, Pantasma. Pequeña, Xochitl, PDM, Querétaro. Chicas, Tasmania, Monsi, Miriam. Mírenlo. Alexandria, Morphan, Nami, lleno del barrio. Bruder, Miriam. Angelitos, MQ07. Todos los chicos con gas. Chico, Nola, Cookies. Todos los niños sin futuro, 310. Chicos, Black, Manuel. Angelitos, Máser. Pokémon, Nami. Todo el club, Pokémanía. La hermosa Citlali. Ay, corazón, Citlali. Fantasma. Voy a mandar un saludo especial. A ver, aguándenme, aguándenme. Estamos poniendo orden, vamos a llevar con orden. No se brinquen las trangas. Los niños de la luz de Hidalgo, presente, Pachava, la organización Electro Boy, Querétaro. Quiero mandar un saludo especial, rápidamente, rápidamente, al gráfico, al tío Spermix, que nos acompaña del Rosario Angelito, famosos, Navas, Navito, Janis, Eva. Contigo estamos, César Juárez, en esta noche. Vamos a continuar adelante. Sonido gemelito. Novatos locos. Saludo para Marcos. Morrito Pandama, Creaciones Edwin, Perro Muchi, Jesús TV, la hermosa Citlali, hermosísima. Chisto Tarzán, activo plus designado, que exhalaba la bella. Para la chula y la bombón, sonido Jan Becker. Puro, pero puro fantasma en esta noche. Qué hermosas chamacas. Tema especial para ustedes, el tema que nos dice. Y ahora sí ya nos dio la chiripiorca, chiripiorca. Una cumbia con chiripiorca. Vamos a bailar porque también traemos música para todos los géneros. Taluca, Puebla, La Escala, Cuernavaca, esta noche. Baila en la cumbia que es. Cumbia buena, ea, ea, la cumbia buena. Ea, ea, la cumbia buena. Y dice... Rico, 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 con idea, con mucho sabor, que se respeta, y es... Se baila, la cumbia buena, con Mr. Genio y Mr. Ea, ea, la cumbia. Ríbe de me querétaro. Ea, la cumbia buena. Roteote, escupo, angelitas, estara. Buena, ea, ea, la cumbia buena. Panamá, son... Pan, 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 pan. Percos, locos, malditos, nahuan. Obre, súper, de ñamberos. En Europe, Silvania. Pumper, William, Kelly, rollo, río del corazón de aquel. Si me mandas más chica, esas manías. Danzón, equipo, blues, exalapa. Es caro. Rack de presión sonidera. Y en DFL están gozando. A esa noche en el rodeo de escoco. Estando fue la itlazca, la letra. Mi chamaco. Ea, ea. El cuadrero. La buena. Y mi nuera. A la cumbia. Ay, Lelo. Ea, la cumbia buena. Fon, 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 fon. Mis carnales del Carita J. Doña Yolas. Don Lucas de Moloya de César Juárez. Y Genú del Barrio. Alexandria Morphan Basma. Malqueridos. Inhala, presión loca. Qué loco Marulis en cerca. Xochitl a sacanada. Pamina Rejo, Cero Rodríguez. Pati Simonero. Están bailando. Ay, en DFL están gozando. Esa noche en el rodeo de escoco. Cuando fue la itlazca, la letra son. Toda la perra de vida mandasma. Ea, la cumbia buena. Lo tiene en el corazón de aquel. Tú que estás sin acantepe. Ea, ea, la cumbia. Atracomulco a Huevo Enterprise. Hueva, hueva, hueva. Genú y con Angelito Plus. Brother Vinandas. Rockero, veneme Querétaro. Todos mis hermanos solideros. Bailando, ay, en D. Estado de México. Gozando. Ciudad de México. Están disfrutando. Lupa, mi manía, chamangas más. La hermosa Mayra. Ea, la cumbia buena. Megabanas de escoco. Ea, ea, la cumbia buena. Marro, marro, bandameros. Borrán, que presión sonidera. Ea, la cumbia. Pequeño, tú, Angelito, nada bastadito. Todos los clubes bailen. Que bailen. Con el señor César Juárez. ¿Y el sonido qué? Fan, 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 fan. Que somos de aquí ni de allá. Solo venimos a moñar de César Juárez, juventud guerrera. Don Luca. Bueno, y yo me pregunto, tenemos flamazos en el escenario. Póngase unos flamazos. Fuera luces. Al ritmo de la música. El efecto de flamas. Suéltan a los dragones. Suéltan al dragón. Quieren seguir adelante. Quiero decirles. Que la barra está funcionando. Aguándame, carnal. Denos chance, licenciado. Rack de presión sonidera, licenciado. De Don Luca, Angelito, famosos navas. El pollo barrio, Fandama, Jamie Hernández. Para Chava. Organización. Megamato desde Escomo. Para el sonido, Valero, que nos acompaña, son y locos. Ale, Rita, Jenny, niños del corazón de Ángel, tus ayudados. El bollo, el barrio, Fandama, Tazón, activo Flux, Texalapa. Quiero poner un tema a los clubes de baile de Ixamalapa, de todo Tláhuac. Donde el día de ayer nos cancelaron el baile, no había permiso, no nos dieron permiso. Saludos a toda nuestra gente del Valle de Chalco, que vamos a estar por allá también en el Valle de Chalco. Nuestros amigos directamente del centro de la Ciudad de México. Un tema especial para ustedes, un tema del ayer, para recordar a todos nuestros maestros, sonideros, sonidos Rolas, Ariel Pérez, Amistad Caracas, y todos los que ya no nos acompañan. Un homenaje a ellos. Vamos a bailar una cumbia de Colombia. La cumbia se llama la cumbia que andaba torcida, andaba equivocada. Vamos a bailar. Cumbia, cumbia, equivocada. Que se armen las ruedas, solamente los mejores bailadores. Si tú te amas, para el amor de mi vida, terminó. Nathalie, hacia atrás, terminó. Un plaquito de Chimalhuacán, sonidos Paznes. No creas mujer, la voy a buscar. Saludos a churros, recido yo. No quiero que esto... Los nuevos Agüescoma. Quiero que esto... El Dukis. El Dukus. San Manolo Xocitlana. Virgos Locos, hermanos Pancho Locos. Angelitos Navas. La Unión Angelitas Están, niños 310. Y el llamado Luis Jimmy. Para el Peñón de los Baños. Si tú te vas, si te vas, si te vas, terminó. Para mi compadre, les pongaos. Hasta el barrio de Tepito. Que se reponga pronto. La casita sonidera. La casita sonidera. El lunes operan en el mercado. Oración para que se componga y se reponga pronto. Ándale para lluvia. Saúl. Malena. La Gis. La Banda de Cuernavaca, Morelos. Chicos Patria, Pollo, Barrio, Farnama, New York. La Nenuca. Hermosa. El Chelo y Gón, Angelito, Blue USA. Sonido Paco, Maestro, Querétaro. La Chica Meyer siempre manda. Te va, te va, te va, te va. Ulises Edgar. Te va. Superona Yes. No van a mazo. Te voy a buscar. Te voy a buscar. La bella Sid Lali. La vecino me hay gana. No quiero que esto me vuelva a pasar. Angelito Papaso. No quiero que esto me vuelva a pasar. Fantasma. Isla en guaca, sonidora forever. Todos los chicas locos. Paco, Cáceres. Duendes verdes. Sin hermosas Sid Lali. No vino. Internacionales sonideras tóxicas. No creo que esto me vuelva a pasar. Esto es Blue Fantasma. Te voy a buscar. Tercos locos, machos locos. Te sigo yo. No quiero que esto me vuelva a pasar. Bailarines Plus. Quiero que esto me vuelva a pasar. Teneco en Navaca. Chicos Patria. El aire en Anaí. Chicos recreativos. Otro cachito es Miguel de los Reyes de la Paz. Miguel de Texcoco. Territorio fantasma. Hermanos Mendoza. Mulapa, Sidalgo. Toluca, Puebla, Niño, Flexer. Si tú te vas, yo pate a mí. Somos y seremos. Tú te vas. HDK, Niño en el Caos. No creas, mujer. San Mateus, la en guaca. No creas, mujer. Te voy a buscar. La fusión más perra, Matisse y Boneros. No quiero que esto me vuelva a pasar. Toda mi banda de Ciudad de Salpatrero. Sonido de alucinación. Chichurris. Villavictoria. Fantasma. Bueno, bueno, bueno. Volteamos donde quiera que volteamos. Hay seguidores. Hay mujeres guapas. A ver, ese güey no está tan guapo, pero le vamos a mandar el saludo. Rápidamente, rápidamente, para mis canales. Hermanos Mendoza. Chicas con Comanía. Dulcecita, Rolita. La BDM, Electro Boy, Meli, Payaso Forever. Grande la letra, grande la letra. La organización, Canalito Jordan BDM Querétaro. Chicos de la Luz, esta noche desde Hidalgo. Niños de la Luz, licenciado. Quisiera ser lágrimas que salen tus ojos, resbalar por tus mejillas, morir en tus labios rojos, reina. Invernarios, tus hallados en esta noche, licenciado. Saludos rápidamente, rápidamente, más grande la letra. Para el pollo César Nenukis, el Ulises Brother Miranda. Alman Locas, Chile Producciones Anarquía, Andresito Panchito de la Trece. Vamos a presentar un tema que andamos promocionando en toda la República Mexicana. La nueva versión de Los Huicholes, esta noche en Los Reyes. Vamos a buscar pareja. Vamos a buscar pareja. Richard Neve. Aunque no me venga a ver. Vamos a bailar, niños pobres. Chicos blancos, Mertón Luzga. Sabrositos. Niños traviesos. Panchos locos. Son y locos. Son y locos. Sabas, Mase. Chavitos de las cuatro dragones plumos. Chicas, Meryl, San. Mayre, con mucho amor del rol. Megamanos. Donido, Gemelito, Mí. Panchos locos. Conte y Bonavá, Ciudad de Nueva York. Luma, mi manía, estaba a cama. Tú le das mi manía. Si ya estás manía. Llegaron las chicas bellas. Llegaron las chicas bellas. La bella lucerita hacia el cielo. Somos pocos, pero bien locos. Organización Lachis. Cuichito, Mí. San Felipe, Santiago. Trucus. Ya hay nada. Siempre fantasma. Acuestro, Mayandel, Pau. Uno fantasma. Llegó Ulises y su amor Ixel Brother Miranda Anita Juárez, Ulises Primos Antón, Hugo César Juárez La Habana de Engellambera Angelito Stato, Lucas Siebre Fantasma Lucky Star Diablo Maniato, Lucas Chino Igual, Angelito Plus Caldenco Villa Victoria, Chamacos 3-4 Morritas, Askin, Seguito Chaparrita, Milestad, Blue, Chicas, Conga, Lara, Brine, More Toluca Hidalgo, Almas Locas Treinta y cinco de H. Flor Reyes La Hermosa Jenny, Sonis Locos El Yoba, San San Gabacho San Felipe del Progreso San José del Rincón Angelito CMK 07 Escuadrón 6.99 Morros 166, Chicas Medio Internacional Sonideras Tóxicas El Grillo es Tepi Locos Después de 20 años se regresa Rodeo Tescoco, Mostochos Club Baila Como Pueda Diablo Maniato Tescoco, Jaime Páez Grisa, Niño Cano Todos los niños congas Pequeños Calzadores BDS, Lalo Villanda de Nenexila Malquerido Sosbaldo De Vidalgo Siempre Mandasma Rico, Rico Chamaco Luquistaz y Nacantepec Bueno, voy a ver Donde no he mandado saludos Menos chances Toda la gente tiene derecho Todos pagaron boleto De ese lado El Guama El Morro De Nesa Mariana De Chalco La gente de Barrio De Chalco Saluda especial A los chicos padres Que nos acompañan A los BDM Querétaro Angelito Famoso Nava Tabito Janis Cuatro de Agosto Cuatro de Agosto Vamos a estar en San Pablito San Pedrito Chicongua Allá nos vemos Cuatro de Agosto Morritas Asquil Hermosa Mariana La banda Terra de Toluca Primos Huepalocos Cris Winer Panchito De la trece Para saludar A la Combi Pandama En esta noche Cuernavaca Morelos Únicos Originales Invernarios Cucho Coffee La Dinastía De la Cruz Que te acompañan En esta noche Este tema Se lo voy a dedicar A todos los seguidores De mi canal Mi compañero Mi hermano Sonorámico Raúl López Yambaó Y todos nuestros hermanos Sonideros Que nos han acompañado Para Charlie Que le cayó El tormentón Esperemos en Dios Que no sea nada grave En el equipo Vámonos a bailar Para los seguidores De Sonorámico De las cumbias Que decían Que César Juárez No tocaba También las tocamos Se llama La cumbia japonesa Viene el ritmo Que bailen Los clubes Bailen Citlaly A que eres bailar Dica cumbia Fai, 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 fai Para Edu Que se reponga pronto Edu La organización Bofos Yomani Esos Bailen Número uno Te loco Bruder Milano Toluca Por los villanos Niños Tres Diez y su amor, la hermosa Nita. Así baila el rodeo de Escojo. Don César Juárez. Una y otra vez, onda Yes. Travieso, suena Bárbara. ¡Ay, Bárbara! La hermosa Xochitl. Internacional Solidera, Huichotoluca. Y en el corazón de Ángel, Primo Saltor. Mi futuro señor Antonio, Rosy Toma. Su sexomanía. Una estrella, un cometa, está el blue. Y patú. Don Lucas, brother, Miranda. Angelita Navas. David Hernánis. Se baila brincando y jalando. Don César Juárez. Y el sonido. Rockero, veneme Querétaro. Chico, padre, Cuernavaca, Morelos. Publicidad es negro y chino. Y la güera, gracias. Gracias al gráfico. El periódico de los sonidos. El gráfico. Siempre mandaba a chicas en medio en sangre. Juan de Bonafá, en Ciudad de Nueva York. Chica de Alemania, Monse, Miriam. La nena bailarina en blues. Niños sonideros, indianos del barrio. Y se oye la guitarra, rarra, rarra. Canalitas, mandame, frenes, pum. Cazadores. Temas a la República de El Salvador. Madon Manuel. Sonor Amico. Bebé Chango Yes. La Puchichano Angelito Plus Calteco. Richard Reyes del Sabor. Los Cazadores. Bandidos BDS, 13. Cuervos. Almorullo de César Juárez. Allá nos vemos en 7 y 8, Toluca. Pequeño Duque, Danis. La gorra, Parque Melito. Roquero, Beneme, Querétaro. Hermanas Nesa Juárez. Hermosas. Somos los Juárez. Morro, Panamá, Creaciones, Edwin. Sonidero, Forrego. Ni que cumie. Ale, Erika. Son y locos. Vení, Payaso, Porrego. Vení, Payaso, Porrego. Puñequita Lugimangalera. Chiquita Lili, la hermosa Anitta. La nueva amistad. Bambina Medina Sánchez. Anitta, Juárez, Juli, Sesón de Yes. Niña de la Luz, Omar, Niña Gaby. Gabacha, Gabo, Gabo, Mix. El Junior hasta Pensilvania. Sonido Mamá Magia. Angelitos, famosos Navas. Rack de Preción Sonidera. Bueno, bueno, bueno. Ya nada más nos rezan diez minutos. Se nos acaba el tiempo. Ya nos chance. Otro poquito más. La COVID Internacional, Manama. Venimos desde lejos. Hoy para tergolocos, malditos niños súper de gallaveros. Brother Miranda. A ver, pónganse chingones, mi amor. Pónganse chingones en la puerta porque quiero cinco niños. Cinco niños que vengan con su papá o con su mamá. Les voy a regalar una gorra. Y les voy a regalar un tema que mandé a hacer para los niños de México. Así es que rápidamente, rápidamente. Aguántame, licenciado. Cinco niños, rápidamente. A ver a la serie, rápidamente las gorras. Las gorras, licenciado, rápidamente que no tenemos mucho tiempo. Nos están cortando el tiempo. Aguántame, licenciado. A ver, caballero, rápidamente para este pequeño. Su gorra. La cumbia de los niños. Gorra para mi canal, el gemelito que se la ponga. A ver, una niña, niña, niña. Que pase la nena hermosa. Que pase, que pase. Le damos su gorra. De colección, mi hijita. Se lo pone. Y siga estudiando bastante. Los niños que sigan estudiando. Ten, mi amor, que la cambio por una rosa. Vámonos con dos temas. Rápidamente, rápidamente. No le corten. Y este es el sabor. La nueva cumbia de los niños en México. Un éxito de César Juárez. Revelación. La nueva cumbia de los niños. Vámonos a bailar. Uy, nomás. Rico. Viene Carita J.C. Que me aguante el cuadrero. La nueva cumbia de los niños. Inquietos del barrio. Cereales, Sandy. La unión maldita de Lucas Tercos, Locos. Camina, Mesa, Juárez. ¡Báilelo! ¿Y cómo goza? ¡Mubia con sonidito! Al andrés. Organización me debe querer, ¿no? Bueno, chicos recreativos. Navas. Angelito Plus. Traviesos. Mayeli Gutiérrez, niños invisibles. Chama. Organización. Electrobuyter en Éntano. Chama con Luquistar. Danzana Activo Plus. Viene el sonidito. Diga en el corazón de Angelito. Angelito Sestar, Kari, Roshi. Chica y Meyes, Sandy. Emo, hermano, Mendoza. Sonilocos, Alex, Erika. Me debe querer, ¿no? Chitlali. Fantasma. Pequeño Tufanis. Camila y Sumami, bailarines blues. Chitlali. Brother Miranda. Cumbia de los Niños. En los Reyes. Tócale, tócale, tócale. Camila y Nelly, sonidora de Red. Unice Cedga. Unayesh. Mi amigo Felipe. Ville no sabe fallar. Inalcanzable flaguoso. Sonido, fantasma. Celesico. Roy BDM. Y la cumbia. HDK, Hijos del Caos. Brother Miranda. Bebé Changuyés. Cumbia para los Niños de México. Y para el Club de Paz. En los cuadros 699. Taz, en mi corazón. Se llamó la cumbia de los Niños, Niños. Vámonos con un último tema. Porque ya el tiempo se nos acabó. Se nos acabó. Gracias. Nos vamos con un último tema. Rápido, rapidísimo. Rapidísimo. El tema para toda la gente que son Quiliendes del Rodeo Texcoco. Un tema hecho a la manera de cumbia. Bajo el sello y la dirección de César Juárez. Se llama, Ella baila, Ella baila sola. De sol, ¿Cómo baila? Donde estaba contando. Tompa, ¿qué le parece esa mora? Esta buena, de todos la andan mirando, se llama y ya baila sola, o baila, o vencerla, y le quiero todo un verbo, desde el rodeo Nescoco, para el mundo, sonido fantasma, gracias, voy a conquistar a tu familia, en mi locía, Más queridos Manos de Lucas, a Nina Hermosa, Pato Sur 13, Pollo Mario Fantasma, Miguel Pleiser, Angelita Estara La Maíz, Toda la familia Hernández, Jotia H. Manama, licenciado, Más, de Producciones AM, sonido fantasma, Angelita Estara, Chamaco Luquistar, Aria Hermoloya de César Juárez, Terco Locos, Machos Locos, Angelita Estara Gracia, Producciones Queras, Nos vemos en Descojo, Cuatro de Agosto Y dice La changa Manama Chibonet Berraco Montarbo, Pirana, Penandillana Y Bandasma Gracias, buenas noches, buenos días La pieza continúa Chicos negativos en Dayanaí Venimos desde lejos Apoyar a Sotter Juárez Organización Chachi, Wichito, Miss Panamía, Ixtapalapa, Balucero, Sonideros latinos Gracias Niño del Corazón de Ángel Gracias Toluca Gracias Tescojo Gracias Hidalgo Gracias Tlaxcala Puebla El Garón El Colosio Niño de la Luz Hermano Mendoza A ella le gustó Y a mí me gusta Báilelo Lo hemos hecho Luz, baila como puedas Abilomanía Descojo Jaime Paez Los navas Y llenos del barrio Almas locas, locas Gracias, buenas noches Tenemos el disco De la madre Colombia La madre de todas las cumbias Chamaquitos 3, 4 Se quito Almoloya de César Juárez Y dice Llegaron los inviertos Del barrio Llegaron los inviertos